Y tratamos también de sacarle alguna que otra información de lo que pueda pasar de aquí en adelante, pero bueno, ustedes lo adelantaban, y es esta información más que importante para el Complejo Deporte Motor, teniendo en cuenta todo el trabajo, las actividades que vienen desarrollando desde hace muchísimo tiempo, pero bueno, lo va a informar él, Fabián, Patito Núñez, gracias por atendernos. Y lo adelantaban los chicos en estudio, nosotros tratamos de sacarte alguna que otra actividad también prevista, pero bueno, gracias por atendernos y de qué se trata esta información. ¿Cómo anda, Patito? ¿Cómo andan gente? ¿Gente en el piso? ¿Cómo están? ¿Todos bien? Bueno, muy contentos, anoche estábamos un poco todos exaltados en la comisión, el consejo por el tema de que, bueno, llamado 9 y cuarto de la noche, creo que era, del presidente de la Regional 4, bueno, preguntando que si no había ningún problema de que se podía hacer la asamblea de ellos, anual, la asamblea para este lado nunca vino, ellos siempre la hicieron lo que era Totoras, lo que era Santa Clara, y bueno, para este lado no vino, siendo que Morteros era uno de los fundadores del CAMP, conjunto con los demás. Pero bueno, la tenemos acá, así que bueno, todo está confirmado para el viernes 26. ¿Quiénes estarán participando? ¿Cuántas regionales? O sea, ¿cuántas personas van a esperar para esta asamblea? Son más o menos 35 o 40 personas, porque son 2 a 3 delegados, más la comisión de ellos, del cual se van a, creo, algo de autoridades, y bueno, y ahí se comienza con el tema sorteo para fechas, para lograr a ver qué fecha corre el CAMP en las distintas pistas. Y esperando que sean Morteros. Bueno, nosotros ya estamos habilitados, así que nuestros 2 delegados, que es Yona Milanesio y Marcos Camuso, bueno, van a estar en la reunión también, y bueno, ya a participar por el tema sorteo para, bueno, traer la fecha del CAMP, ¿no es cierto? ¿Qué implica, qué significa que la asamblea se realice aquí en el complejo de porte motor? Lo decías al comienzo de la nota también, nunca se hizo, pero bueno, es un logro o un anhelo que se tenía en algún momento también, me imagino. Bueno, realmente no, de la asamblea no, nosotros una reunión no, sí habíamos pensado con María y Marco de lograr algún día hacer la cena coronación en Morteros, viste, pero la asamblea es un regalo muy grande, la asamblea. Digamos, a ver, las palabras del presidente anoche fue, están trabajando muy bien y queremos tomarlos como ejemplo. O sea, me puedo agrandar diciendo de que acá viene la gente y se instala en lo que es cabina y todo, y dice, nosotros no tenemos que pedir nada, tenemos todo. Y aparte a veces tenemos más. Así que bueno, un poco también es eso. Es el trabajo de todos, de todo el grupo, de la gente de Mille, de la gente de Karting, de la gente de Motocross, de tratar de que el complejo esté ordenado. Si bien lo tenemos Marcelo Escuaira, que está con que los yuyos están altos, pero soy yo el porfiado de los yuyos porque tuvieron tantas este año que yo los dejé crecer para poder cortarlos y todo, para que tomen fuerza, ¿no es cierto? Pero bueno, en sí el club, el complejo, más que todo, ya se está manteniendo solo y está dando frutos. Y ya está moviendo nuevas obras, ¿no es cierto? Como siempre. Sí, sí. ¿Cuánto hace que funcione el complejo y cuánto tiempo también demandó para poder traer el campo aquí a la ciudad de Morteros? Bueno, directamente, el complejo ya van por seis años y bueno, lograr traer el campo siempre fue un anhelo, fue siempre, fueron los primeros años y no, no teníamos permiso porque era Córdoba y Santa Fe y las federaciones y el papelito, la cintita y bueno, hasta que bueno, se cambia la comisión del campo y lo primero que hicieron, venir a revisar la pista y dijeron, no, ustedes tienen fecha del campo promocional. Perfecto. Que te digo más, en una reunión, en la segunda reunión, el presidente le hacía señal negro cuando estaban en sorteo y le dice, ¿qué? Y bueno, y le dice, ¿por qué no pidieron fecha de CAM? No, dice, Patito primero dijo, no hay que pedir fecha de CAM y segundo, de que no, respetábamos lo que era el estatuto. Y ustedes están sobrados con cosas, dice. Una cuestión más burocrática que otra. Exactamente, pero bueno, vos sabés cómo soy yo con los papeles y soy yo con las normas. A mí me dejá dormir tranquilo, ¿no es cierto? Anoche no, pero bueno, fue de alegría, sinceramente, es el premio, es el premio. Anoche estaban todos felices, ya preparando para recibir la gente. Mirá que son 15 clubes que la gran mayoría nunca pisaron morteros. Los directivos nunca pisaron morteros. Así que, bueno, vienen, vienen con ese tema de expectativa, de bueno, presentarle lo que es el complejo, presentarle lo que es morteros, que es un poco lo que yo siempre quise que sea el complejo, el complejo sea el nexo para que la gente venga y diga, mirá morteros. Pato, agradecerte obviamente la predisposición y actividades previstas para este 2024, porque hay muchas, me imagino. Hay muchas. ¿Podemos adelantar? No, no, podemos adelantar. Si no está confirmada que está en un 80% tercera fecha de lo que es el provincial cordobés, se están tratativas con unos cambios de reglamento y esas cosas, pero técnicamente Marcelo Escuayera, Gabriel Baima, banana, están tratando de conseguir la tercera fecha. La nuestra era siempre la cuarta, pero bueno, tratamos de conseguir la tercera. Hay una preparación de lo que es un encuentro grande de motos, que van a ser dos días, con un recital, con gente muy, muy pesada en el tema ambiente musical, que estamos viendo porque hay justo, bueno, una información nos ha llegado de que hay otro recital. Pero bueno, se pasa para más adelante. La gente de bicicletas ya también nos había hablado para el tema de nuevamente una fecha de lo que es Anzenusa, del Rural Bike, perdón, del Rural Bike. Y bueno, ya después tenemos lo que es Millet, con nuestra nueva federación que estamos armando, que es Suardi, Mortero, Chipión, Arroyito y... Arroyito y... ¿La Francia? No, las varillas. Las varillas, perdón, las varillas. Así que bueno, tenemos mucho. Yo empezamos las reuniones a finales de año y yo les digo, paren. Paren, que me quiero tomar un tiempo. Esto no lo dice para laburar. Nada, tranquilo, no es para laburar. No, no me hacía laburar mi papá en el campo, me hace laburar acá. Pero no, 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 la idea es, el complejo por eso está parado, tomarse un tiempo, tranqui, analizar, ver cosas, pero bueno, gracias a Dios ya arrancamos con todo. Faltan detalles nomás, porque somos cargosos, Cochela, Mondino como arquitecto y yo, y bueno, para terminar detalles, pero lo tenemos, el complejo está muy avanzado, muy, muy avanzado y muy bien equipado. Muchísimas gracias, repetimos el día de la asamblea. El día de la asamblea, viernes 26, para lo que es prensa y todo eso, ya después vamos a pasar bien el cronograma para ser ordenado, porque bueno, ellos llegan y toman el mando, vos sabés cómo es. Así que bueno, veremos cómo se maneja todo eso. Pero bueno, gracias a ustedes, porque son los primeros que nos llevaron allá a hablar cuando esto no era nada, creyeron en nosotros totalmente y bueno, acá estamos. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, gracias Piso. Por favor, la palabra de Fabián Patonunia. Bueno, brindando información de lo que será esta asamblea, las distintas actividades previstas para este 2024 y también lo que habíamos adelantado hace un mes aproximadamente sobre este mega evento, que obviamente estaremos al aguardo de alguna que otra información o detalles que nos puedan ir brindando, chicos. Los delegados van a estar, claro. Y no creo, no creo. Realmente, no, no, realmente, siempre, 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 siempre está trabajando en distintos sectores. Está trabajando como un compañero aquí también, compañero nuestro aquí de la cooperativa. Si estaría despierto nuestro amigo, a menú, yo lo quiero mucho, estoy haciendo referencia, es más, ahí está. Usted le hace el enfoque y nos está haciendo la producción de deportes ahora también. Por eso, ahí está. Y ahí se va a reír, ahí se va a reír. Está cómodo el compañero. Me olvido, Marino, que no estamos en Vamos por Más. ¿Me olvido? Me olvido, me olvido. Está más serio, claro, tenemos que ser más serios, yo me olvido. Pero bueno, es N50 verano, es N50 verano. Sí, por eso. No, dice Vane, no, no le estaban pegando, no, 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 no. Dice qué cosa, el trío a la calle. No, no hay problema. No, no hay problema, sí, total, ya, sí. Perdón, no, no te escuché, no te escuché, Luchi. Las radios antiguas, Cristian Pablo, vamos, esto es N50 verano. Las radios antiguas para Luciano, vamos. Las radios antiguas, si usted hace un giro de 360, ahí podemos ir observando y registrando. Ahí está, mirá, ahí está. Están todas vendidas, Luciano. Están todas vendidas, todas. Ustedes recuerdan, recuerdan que en su momento, el previo, el previo Vamos por Más, en bien de mañana, habíamos estado presente aquí con Pato. Hablando sobre, bueno, las distintas antigüedades, en lo que estaba trabajando. Bueno, a Cristian le gustó el vehículo que estaba aquí afuera, así que, sí, sí, ahí, sí, exactamente, exactamente. Y allá arriba, nuevamente, ahí está, exactamente, mirá. Por eso habíamos venido en su momento a hacer la entrevista. El proyector, sí. El proyector de 35 milímetros. Luciano es fanático de las radios, ahí le estamos enfocando a algunas más, pero ya están todas vendidas, es una lástima. Así que, Luci, vas a tener que... Sí. Ah, ahí está, bien. Va a tomar mejor postor, no hay ningún problema. Todo se charla, entonces. Es más, ahora es libre comercio total. Así que no, no hay problema por eso. Sí, sí, exactamente. A ver, ¿qué me quiere mostrar ahora Cristian? Ah, no, no, no. No, eso no se puede mostrar. No, 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 eso no se puede mostrar. ¿Eh? No, sí, realmente. Sí. Y puede generar polémica, por eso. Yo me abstengo, me abstengo en estos momentos. Bueno, ahora Juan Manuel también toca el piano, ahí podemos ver. Sí, listo, esto ya se ha desvirtuado completamente. ¿Qué? ¿Ya nunca tocaste un piano? No, la primera vez en mi vida. Bueno. Ah, aquellas personas que deseen un teclado, tengo un teclado para vender. Ya está, ya se desvirtuó. Tengo un teclado, dos usos. Es profesional. Así que, 3562. Sí, 3562, 52, 41, 13, teclado profesional. Usó dos veces el Santi, mi hijo. Así que también está a la venta, chicos. Perdón, pero tenía que decir. Aproveché. Jajaja.